¡Suscríbete! En Santiago del Estero, allá en el paraje el cuadro, estas glosas quiero dedicar a Nuestra Señora de Luján, patrona de San Dierras, y a toda esa gente buena, amable y servicial, y a mis amigos saludar a Costa, Heraldo y Antonio, y saludarlo cordialmente al negro Ramón Cañete, bolichero del lugar. ¡Suscríbete! 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 esperanzado llevas toda tu familia, buscando el rumbo a tu alivio lleno de fe y de ilusión, tus cosas en un galpón te dicen debes dejar, y con apuro al juntar, por esas hileras entras, sin saber al fin de cuentas, si saldo te quedará. Música 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 Cuentan los menchos de estancia, y es cosa que sale cierta, desde un solo manotón, si agarras entre montón una galleta collera, es seguro y comprobó que pronto te acollarán, si la galleta es crudona, te tocará una rubiola fiera pero cogotuda, en cambio si es quemadita, ha de ser una alegrita, de esa bien morrocotuda. Música 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 Música